Otra vez, te rompemos, ya me sé, moría en tu lado, y siempre me volvemos Otra vez, solo soy, el culpable de que tú y yo nos alejamos Otra vez, a lo mismo, otra vez el que en la calle volvemos Otra vez, a lo mismo, otra vez, en el ocho, si yo sufro, tú sufres conmigo, tienes que admitir Dile a tu orgullo, que tú también le envías saludos Vas a buscar, y eso, se lo juro, entras de nuevo, a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que de los mentores que yo a mí me quedaba A ver si es cierto, que mi amor no te hace falta Cuando llames al viento, Ana, a las tres de la mañana Dile a tu orgullo, que no nada va a superar Lo que yo te abuelo en la cama ¿Y dónde está el grito de las viejas, cabrona mamá? ¡No, no, 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 no